Génesis capítulo 10 Los descendientes de los hijos de Noé Esta es la historia de Zen, Gan y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Jabán, Tubal, Mesed y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Azkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Jabán fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Rodanín. Algunos de ellos que poblaron las costas formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Los hijos de Can fueron Cus, Misrayín, Fut y Canán. Los hijos de Cus fueron Seba, Jabila, Sacta, Ragama y Sacteca. Los hijos de Ragama fueron Saba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erek, Akak y Kalne, en la región de Sinar. Desde esa región Nimrod salió hacia Azur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot ir Cala. Y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala, Misrayín, fue el antepasado de los Ludeos, los Anameos, los Leavitas, los Nactuitas, los Patruceos, los Caslujitas y los Cacforitas, de quienes descienden los Filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito y el antepasado de los Jebuseos, los Amorreos, los Jerjeseos, los Ebeos, los Araseos, los Sineos, los Arbadeos, los Semareos y los Hamatitas. Luego, estos clanes cananeos se dispersaron, y su territorio se extendió desde Sidón hasta Kerar y Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Akma y Cebollín hasta Lhasa. Estos fueron los descendientes de Can, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Zen, antepasado de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Zen fueron Elan, Azur, Arfazat, Lut y Arán. Los hijos de Arán fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfazat fue el padre de Selat. Selat fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Pelec, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Jotan. Jotan fue el padre de Almodad, Selec, Hazar, Mabet, Geral, Adorán, Usad, Diklad, Obal, Abimael, Zabá, Ofir, Jabilá y Jobac. Todos estos fueron hijos de Jotan y vivieron en la región que va desde Mesa hasta Zephar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Zen, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genologías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. ¡Suscríbete al canal!